Puerto Santander, señor, aquí les vengo a cantar Pueblo de una gran frontera, con gente noble y cordial Su alcalde y sus concejales, echados pa'lante en verdad El puerto es paso obligado, de dos países hermanos Tenemos a vos que gritan, cruzando ahí al otro lado Les digo que lo que tengo, aquí yo me lo he ganado El comercio a gran escala, tiende a ser muy informal El contrabando que llega, de Venezuela hacia acá Se vende aquí en colombiano A muchos clientes por ahí Eso sí trabajo duro, aquí en Puerto Santander Soy franco y muy decidido, pues no me importa perder Y no me aferro al dinero Invierto y gasto también Y no le trabajo a nadie, yo mismo soy el patrón Pero si tengan en cuenta, siempre me sobra el honor Si algún favor necesitan, va a servirle esa que estoy El comercio a gran escala, tiende a ser muy informal El contrabando que llega, de Venezuela hacia acá Se vende aquí en colombiano A muchos clientes por ahí A muchos clientes por ahí